Hola amigos, bienvenidos a Einstein y a continuación vamos a realizar un ejercicio de química de selectividad del apartado de equilibrio químico que dice así. A 350 Kelvin, la constante de equilibrio que asoce de la reacción de descomposición del bromuro de carbonilo vale 0,205. Si en un recipiente de 3 litros se introduce 3,75 moles de bromuro de carbonilo y se calienta hasta alcanzar esta temperatura, apartado A, cuáles son las concentraciones de todas las especies en el equilibrio y apartado B, cuál es el grado de disociación del bromuro de carbonilo en estas condiciones. Bien, empezamos por el apartado A, la concentración de bromuro de carbonilo será igual al número de moles, que en este caso es 3,75 dividido entre el volumen total de la disolución en litros, que es 3 litros. Y calculamos la concentración molar, que es igual a 1,25 molar. Si llamamos X a la concentración del bromuro de carbonilo que se descompone, la concentración inicial en el equilibrio de cada uno de los componentes será El número de moles iniciales, hemos dicho que la concentración es 1,25 El monóxido de carbono y de bromo será 0 La concentración en el equilibrio será 1,25, menos lo que se descompone, que es X Y para los reactivos será X y X Para el monóxido de carbono va el bromo Llevando estos valores a la constante de equilibrio K sub C y operando, podemos obtener el valor de X Sabemos que K sub C es igual a la multiplicación, que es la concentración molar de los productos dentro de los reactivos Y aquí sabemos que K sub C, que hemos dicho, que es 0,205 Y despejamos Aquí se nos queda X cuadrado Y aquí 1,25 menos X Y nos queda un sistema de ecuaciones que sería igual a X cuadrado Perdón, una ecuación de segundo grado que sería igual a X cuadrado Más 0,205X Menos 0,205 Por 1,95 igual a 0 Calculamos Pues vamos, esta ecuación de segundo grado me entrego La ecuación de que X es igual a menos B Más menos B cuadrado Menos 4 por A por C Todo esto divide entre 2 por A Y nos salen dos soluciones Una solución que es negativa Y que despreciaremos Porque carece de sentido Y otra positiva Que es la solución real Que X es igual a 0,414 Moles por litro A la menos 1 Luego la concentración de cada una de las especies es Vamos a pasar la página Si empezamos Por la del promuro de carbonilo Será igual a 1,95 menos X Que es 0,414 Y nos da 0,836 molar Y la de monóxido de carbono Y la de gromo Será la misma Y es igual a 0,414 molar Ahora el apartado B El grado de disociación En estas condiciones El grado de disociación se obtiene dividiendo Los moles disociados entre los moles iniciales Los moles disociados se obtienen Perdón Se determina De la concentración del monóxido de carbono Por ejemplo Y son El número de moles El monóxido de carbono Y se puede dar la molaridad Por grumo Tenemos la molaridad Que es 0,414 moles Por litro a menos 1 Tenemos el volumen Que son 3 litros Tenemos el número de moles Que es 1,242 moles Luego El coeficiente de disociación Será 1,242 Entre 3,75 Y da un valor de 0,3312 O sea No te indicamos por 100 Pero tenéis porcentaje 73,12% Bueno Esto ha sido el ejercicio Si os ha gustado Visitar Institute Un saludo